Yo le pediría que demos hincapié, demos auge a este amparo, pero a nivel federal. Y que también sabe perfectamente lo que está pasando y que para ellos no pasa nada. Pues el profesor Adrión volvió en la cara. Yo creo que le han estado dando desde el primer momento el problema que dio. Si me dejan hablar, nosotros nos escuchamos, venimos a escucharnos compañeros. Queremos hablar con todos los que nos enseñan a nosotros. La minuta que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Queremos hablar que siento por el secretario de Minas. ¡Por favor, eso que me lo van a levantar pronto! ¡Por favor, eso que nos preocupen y nos preocupen a que no se desesperar. ¡Por favor, eso que no se desesperar! ¡Por favor, eso que no se desespera! ¡Por favor, eso que nos preocupa! Y que estamos en el caso de los presidentes a decidir a la ley hermana. Por una ley en lo que yo le quiero de manera general que es el artículo 113. ¡Pues el que me dice a los indigencias! ¡No se permite que vayan a la gente! ¡Al que vaya a la gente! ¡Quírense des a esa cara! Se usa el paro de una quincena, se llevó al compromiso que si no nos pagaban, nosotros continuábamos el paro indefinido. Con el paro indefinido hasta esta semana. Ahora, ¿qué es lo que se ve en el susto que están compuestos por los secretarios generales, por los delegados, por el comité central? O sea, no es una sola persona que lo ponga en el sentido. Y una semana que se ve en esa manera. General, que si todo ese signo de manda, secretario, que el documento venga firmado por el gobernador, pues él se compromete a sacar... Estamos aquí, estamos en la sección 18. Narcamos la diferencia, compañeros, que has estado dando la... ¡Está abriendo la fuerza, compañeros! ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡El gobierno va a caer! Aquí no importa. Afrutados por lugar, compañeros, el dueño de desplazón nos rodeó hacia la fuerza. Estamos exigiendo que esos acuerdos que se tomaron en la ciudad de Acapulco, en donde el gobernador del estado se comprometió, aquí va a haber certeza laboral, venga estipulado en el diario oficial de la federación. ¿No se ha firmado la minuta? La minuta ya se firmó, pero la firmó el secretario de Finanzas. No la firmó el gobierno del estado. Que la firme el gobierno del estado, que se meta en conciliación y arbitraje, que haya un resolutivo y que se publique en el diario oficial de la federación. De lo contrario, vamos a permanecer aquí. El día de hoy se presentó una comisión del Comité Central Ejecutivo del SUSPE. Vino también la representación del gobierno del estado. Pero nada más vinieron a escucharnos, no a resolver nada.